Hola amigos, hoy vamos a hablaros de los secretos. ¿Conocéis el mito de Pandora? Sí, Pandora fue la que abrió una ánfora que contenía todas las desgracias de la humanidad y la cerró justo un momento antes de que saliera la esperanza. Por eso en el saber popular nos queda esta imagen de que la esperanza es lo último que se pierde. A nivel personal, cada cual tiene su propia caja de Pandora. Es el lugar donde parece que tenemos encerrado bajo siete llaves nuestras obsesiones, nuestros miedos, nuestros temores más ocultos. Sí. No debemos olvidar que estamos hablando en estas charlas sobre el tema de la pareja. Entonces, ¿tenemos algún cuento? Tenemos un cuento que habla de una curiosa pareja que después de media vida juntos seguían teniendo secretos el uno para el otro. Ella estaba convencida que había algo que resultaba amenazante en su interior, algo inconfesable. Por eso inventaba máscaras para camuflar sus poderosas turbulencias. Él sentía temor frente a los otros y sobre todo frente a su pareja, por si ese espejo le devolvía una imagen monstruosa de sí mismo. Acudieron, acudieron a terapia y el tratamiento se basaba en dos palas simbólicas para que excavaran en sus respectivos miedos. Que salga a la superficie aquello que estaba oculto, dijo el terapeuta. Cualquier secreto se convierte en algo tóxico para nosotros y para las siguientes generaciones. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí y compartidlo si os ha gustado. Y a desenterrar secretos. Por supuesto. Si se desentierran, aparecerán tesoros. Gracias. 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 Gracias.